Y en el momento místico, esotérico Vamos a meternos en este mundo Qué miedo, me da miedo pero me encanta Te encanta, porque recibimos mensajes Que en esta casa, pues, de la hacienda El Portín Conocida por caso de actividad paranormal Se pasan este tipo de hechos, hechos, sucesos extraños Raros, que nos llevan la mano a la cabeza Entonces Mosul, teniendo esta sensibilidad Que muchos ya hemos visto y conocemos Fue llevado ahí, para que él diga Qué registra, qué siente Claro, todo esto con cámaras El resultado, lo vemos juntos Acá no solo ha habido un... El tema del antepasado También han metido personas acá En pleno Bicentenario, esta casa hacienda llamada El Fortín Sirvió hace muchos años para el ejército libertador Don José de San Martín Los vecinos de Carabahío viven aterrados por extraña presencia paranormal Para eso no he venido solo Me acompaña el vidente más joven del Perú Mosul Así es, vamos a ver qué nos trae esta misteriosa hacienda Acompáñenos La casa hacienda El Fortín sirvió de alojamiento Para el general Don José de San Martín Y su ejército Antes de la independencia del Perú Un cuartel militar que recién el 23 de julio de 1980 Fue declarado patrimonio cultural Sin embargo, los proyectos de restauración nunca han llegado a buen puerto Estando abandonada por décadas Acá hay varios espíritus que están como queriendo manifestarse Con el fin de ayuda Acá no es espíritus negativos Son espíritus que buscan liberación Carabahío, media noche Solo Mosul y nuestro equipo En busca de respuestas ante tantas denuncias de actividad paranormal Justo aquí, en la hacienda Fortín Es que te pierdes Mosul por acá Entras por un lado, sales por otro Aquí hay alguien No sé si ustedes lo han visto Pasó así Por acá había lina, así que pasó así Dos ruidos extraños Las entidades que Mosul dice percibir El ambiente pesado Era inevitable no sentirse abrumado Esta es una iglesia Sí, esta es una capilla A ver, vamos a pasar Y ahí 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 hay más presencia paranormal De la que Por eso es que yo sentí Algo me ha llevado acá Ven como que hay otro tipo de energía Es que acá se mezcla la energía divina Pero como se bloquea lo detienen Los espíritus detienen Toda esa energía Porque este es un lugar Un templo Mosul nos contó que si bien es cierto Aquí hubo una capilla También se habrían realizado rituales oscuros En las habitaciones contiguas ¿Ves? Este es un portal satánico Acá Han hecho un trabajo de brujería Al momento de ingresar a la habitación En donde había uno de esos portales Justo cuando Mosul trataba de hacer contacto Nuestro camarógrafo sintió pasos En el cuarto del costado Han trabajado acá Como hay espíritus negativos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué escuchaste? Este piso es madera Sí, claro Alguien caminaba Y nosotros estamos acá En el interior de la hacienda Habrían dos portales Y según Mosul Justamente en esas habitaciones Se concentraba la energía negativa Acá han matado a alguien Acá han matado a alguien Y ahí ha sido El punto principal Los minutos iban pasando Y las manifestaciones se iban intensificando Pero Mosul nos advirtió Que no eran entidades buenas Cuando estábamos para allá Vi una persona que pasó Pero yo lo que ¿Ves? Mira, mira ¡Ay, qué c***! ¿Ves? ¿Ves? Ya, pero estamos Del lado de acá ¿Ves? Es que nos quieren botar Y esos no son los espíritus Es un demonio satánico Lo que nos quieren sacar Estaba más que claro Que los entes No querían al equipo En su hacienda Así que Mosul Sugirió ir a otro punto Todos estos árboles Tienen huecos Como madrigueras Son casas de duendes O sea, acá También hay duendes En los cuales Habitan Y lo que pude percibir También te comenté Es que sentía mucha energía De Pero si te das cuenta Todos los árboles Sí Hasta podría decirse Dibujados Pásame una espada Acá todo lo trabajan Para el mal Mosul asegura Que hay espíritus Que quieren comunicarse Pero que los entes Lo impiden De pronto Mosul sintió Que debía Dirigirse A una torre En la zona Alejana De la sierra Acá 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 han flagelado Personas Acá han habido Este Parece que esclavos Ok Esclavos Acá sí me estoy Saturando mucho ¿Y salimos? Sí Vamos No Exactamente horrible Ay No ¿Estás bien? No, sí Pero es horrible Este ambiente Sentí un olor Si ustedes lo han sentido fuerte Yo lo he sentido peor Que el toque me ha botado Pero si Mosul sintió Que lo botaban Debido a un olor Muy fuerte Nuestro camarógrafo También se sintió mal Agarro un ratito ¿Qué pasa? La cámara Siento un olor muy fuerte ¿Dónde? Ahí no se ve ¿Olor fuerte? Ahí sí Sí Ya se siente Creo que salimos mejor Este Mosul Sí Era hora de retirarse Yo voy purificando Y limpiando cuerpo Mente y alma En esta persona Que nada Ni nadie Ningún espíritu presente En esta hora En este momento Siendo la una En la mañana Evitar cualquier energía negativa Cerramos portal Cerramos un círculo De energía En nombre de esta cruz Bendita trilla de Roma Yo voy limpiando Y voy purificando Sanando cuerpo Mente y alma Espíritu y corazón Y te liberes De toda negatividad Todo espíritu maligno Que haya presente En esta hora En este momento Se vaya Nos botaron la vela Nos quieren rechazar Mosul Luego de cerrar El portal Y limpiar el equipo Sufrió una descompensación Y mucha tensión Con la batería De la luz de la cámara No Lo que parece Es que como yo Los he limpiado Ustedes Yo me he cargado Con toda esta energía Y estamos Se ven La luz se apaga No pero Que esto que queda grabado La luz se apaga Yo la verdad Estoy bien Pero lo importante Es que estén ustedes sanos Yo tengo mi altar Yo me protejo Tengo mis protecciones Con el EGUA Acá nadie me hace daño Sus piernas Le temblaban Tuvo que sentarse Del suelo Este lugar Es un lugar encantado Así que personas Que vengan a este lugar Tengan cuidado Hay que tener respeto A los muertos Pero miedo A los vivos Eso es verdad Hay que tenerle miedo A los vivos Y a los que se pasan De vivos A los que se pasan De vivos No hay que tenerle miedo Hay que tenerlos Siempre en alerta Siempre mirando Y siempre vigilante Te puedo decir Pero dice Mosul Que no son ¿Tú tienes miedo Y por qué Tú vives también sola Por ejemplo No, pero que No, pero hay gente Que no puede dormir sola No, pero escúchame Aunque no puede dormir Con la luz apagada Es que donde yo vivo Ni siquiera hay paredes O sea, no es que Hay un sonido en la cocina No, hago un ojo Viro para allá Viro para la cocina Para allá No, no hay ¿Qué tiene que ver eso? No, pues que ¿Qué tiene que ver eso? Porque lo miedo da ¿Tú crees que el miedo da Cuando más grande es la casa? Sí, sí Yo sí creo eso Pero ahí me daría miedo Que se meta un ladrón No un fatama También, pues Pero si por esos sonidos Pues fatama no tienes que tener Varias habitaciones Porque tú puedes estar No, ya lo sé Escúchame, tú te despiertas Ábres el ojo Y ahí estás sentado No, ya lo sé Pero a mí No necesitas estar en la otra habitación Pero tú me has preguntado a mí ¿Qué me da miedo? A mí sí me da miedo Cuando es una casa más grande Así tipo Un sonido en la cocina Pero este sonido Porque puede haber entrado alguien No te estoy diciendo que no Tú me estás preguntando a mí En ese tipo de cosas Cuando las casas son más grandes Me dan más miedo En el chiquiló ¿Qué me da miedo? Me da miedo a mí misma Ver tu reflejo Claro Como Munra Que tu reflejo se aterra Claro ¿Por qué? Porque, no sé A mí no Yo no tengo miedo A mi casa yo tampoco tengo miedo No, yo O sea, yo no tengo miedo De que me aparezca un fantasma Ay, no, yo sí Yo no quiero fantasmas A mí sí me da miedo eso ¿Sí? Si a ti no O sea, no pienso Que puede pasar algo así Ah, no crees Esa es otra cosa Cuando escucho un río Me da miedo ir ahí No es porque pienso Que va a aparecer un alma en pena Sino porque pienso Que se puede haber metido alguien Para robar o qué sé yo No sé, pero Dios no quiera El día que yo me Cuando escucho un sonido No digo Seré el alma de No, pero es que tú Nunca te he escuchado Pero tú nunca te he escuchado Que los muertos Se despiden de sus seres queridos Sí Ya, pues ¿Y cómo crees que se despiden? Que esos van y te dan un beso Se manifiestan No, pero puedes sentir Por eso Pues qué miedo Me hiciste miedo ¿Tú alguna vez has sentido eso, por ejemplo? ¿Tú sí? Sí Con una de mis abuelas He sentido ¿Sí? Sí Yo cuando me muero Me desperté Yo cuando me muero Te voy a jalar las patas ¿Ah, sí? Así que duerme vestido Porque si no Yo voy a ser un ser de luz Para electrocutar a varios Definitivamente Pero de verdad Que los muertos Se despiden A veces Mira, a mí me pasó Con una de mis abuelas Me pasó eso Que yo estaba durmiendo Y me desperté Porque O sea, cuando yo era chico Mi mamá siempre me despertaba Para ir al colegio ¿No? Claramente El despertador Ya sabes que El caso que le hacía Pero mi mamá venía Y me despertaba Yo había sentido Claramente Como que ella Como siempre se sentaba Para despertarme Que se sentó ¿Y era tu abuela? No, no, no No había nadie Como sentí que alguien Se sentó en la cama Yo me desperté Y cuando me desperté No había nadie Entonces como que Yo sentí que me despertaba Te lo juro que sentí Como todo lo que El acto Exacto Entonces yo de ahí He dicho que es raro Y después Porque estaba oscuro todavía Y he puesto la luz ¿No? La luz del despertador Que estaba en la mesa de noche Que apretaba Se prendía la luz Y veía la hora La lámpara Claro, y veía la hora Entonces miré la hora Y yo no faltaba como Que ponte Si mi mamá me despertaba A las seis y cuarto Eran cuatro y veinte Qué rica sensación Esa Ay, todavía puedo dormir más Pero espérate, espérate Hago así Pasan diez segundos Y suena el teléfono de la casa El fijo Y claro ¿Quién va a llamar? ¿A esa hora? ¿Quién va a llamar? Fijo que te va la noticia Y yo me quedé todavía así Sonó un rato el teléfono Pasó un rato Y salieron mi mamá y mi papá Que nos vamos Que no sé qué ¿Qué pasaba? Nos vamos que la abuela Se ha puesto mal Uy, se despidió de ti Pero luego Luego ya cuando la enfermera Nos dijo a qué hora Había muerto mi abuela Era la hora que yo había visto En el despertador Entonces me impresionó eso ¿No? Sí Yo también creo que una abuela mía Que es la Bueno, dos Una la tengo viva Y la otra cuando se murió Yo y mis primas Varias de mis primas Dormimos en mi casa De mis papás Y en la madrugada Así Sonaba así Así como que estaban chancando Y todas pensamos que era ella Y se murió Podría ser Podría ser ¿Puede ser? A mí sí me da miedo Sí O sea, me asusto O por ejemplo A mí nos ha pasado también Que uno de mis gatos murió Porque se cayó por la ventana Así intensivamente ¿A ti? Cuando yo era más chico A mí no Yo cuando vivía en la casa De mis papás ¡Qué terrible! Sí, porque si los gatos se caen Hay que tener cuidado Todos los que tienen gatos Mis amores Porque hay gente que dice No, tiene siete vidas No Eso no es así Y como pierden la noción del vacío Eso pasa con los gatos El gato puede estar sentado en la ventana Calculando Pero si ve una paloma pasar ¡Salta! Y no le importa que hay once pisos hacia abajo ¡Salta! Entonces hay gente que dice No, tiene años Que se pasea Que va a la lavandería De ahí vuelve Hasta que un día no vuelve más Y hasta que un día calcula mal Y se cae El mío se cayó Por eso ahora le pongo seguro El maya Me quedé traumado Pero bueno La cosa es que después que murió Mi gato Te juro por Dios Que escuchábamos el cascabel en la casa Porque siempre Como mi mamá Para convencerla de tener gatos Porque mi mamá era típica El gato tiene mala prensa Entonces No que me asusta Que el gato Que es traicionero No quería gato Y yo no mamá Mira que es lindo Que parecía un perrito Prácticamente ya para irle a engañar Pero por favor Ahora los ama Claro Porque hay gente que no se ha dado la oportunidad Hasta que después tiene Y dice Ay no sé por qué creía esa tontería Pero bueno La cosa es que mi mamá Tenía miedo Cuando el gato saltaba De un momento a otro a la cama Porque se asustaba No lo siento O aparece y dice Yo no lo siento Y me aparece Y no es que me asuste Sino que El acto de no esperar algo de golpe Aunque sea una mano Entonces ¿Qué pasó? Le poníamos un cascabel Para que ya sabe bien Que dice que no ha recomendado tampoco Bueno Le poníamos el cascabel Para sentir por dónde venía Bueno cuando él ya murió Nosotros seguíamos escuchando el cascabel Y a veces yo decía ¿Será cosa mía? Porque a veces uno pierde Entonces nos mirábamos así Mi mamá también Y escuchamos Te juro por Dios A mí sí me da miedo esa vaina ¿Ah? A mí me va a hacer Es un ángel más que tenés No yo sí Pero me da miedo Pero como de repente Se fue de una manera Interpectiva Nadie no va a hacer nada Se estaba como manifestando ¿Qué sé yo? Te juro que cuando corría O caminaba del pasillo A un dormitorio A una habitación A la cocina Se escuchaba eso ¿No? Y se seguía escuchando Después de unos días Ay qué miedo A mí sí me da nervios ¿Sí? A mí me da más miedo Los muy vivos También pues Pero eso es un miedo No tiene que ver con los Los vivazos me da miedo No los muertos Ah los vivazos los enfrentas A los muertos ¿Cómo los enfrentas? No hay que enfrentarlos Pero igual Es como que En lo desconocido En cambio al vivo Que no te pases de vivo Me lo pecheo Para ahí sin polo Claro para ahí sin polo Me lo pecheo